Quiero pagar mis deudas como pago mis errores Mi vida es como mi música, la juzgan mas no la componen No me gusta el vacio ni en mi vida ni en el vaso Me adapto a lo que ocupa el corazón como un marcapasos Por eso paso de hacer canciones que peguen o que paguen Cuentas pues debo mas disculpas que bienes Materiales de esos que mucha gente presume Mientras hablan de la cumbre desde el pozo en el que se hunden Yo por lo menos se muy bien cual es mi sitio Siento marvio, siento mas de ya haber perdido el sentido Mi tomano que ha tomado el camino que no debía Le dieron alas muy pronto y aun ni siquiera corría El valor de mi palabra se volvió en un devalúo Quizá por eso odio el cine, por lo mal que actúo Efecto Mandela, lo que no paso es lo que recuerdan Quizá me gustan las locas, siempre estoy contra las cuerdas Miro mi cerveza, pienso en los problemas que tenemos Y si el dolor de cabeza será por ella o por ellos Escribo citas románticas aunque hace tiempo no tengo una Soy el primer hombre en la luna, poco es crecido y el paso en si lo hago con su bandera Porque no me aferre a mi mundo y sale a ver lo que hay fuera Algunos buscan llamar la atención de groupies Yo escribo sobre mi hebriedad y desgracias como Bukowski A veces pienso que escribo con el fin de desahogarme Más bien es mi forma para reivindicarme Amor al arte es acorralarte Tras la presión social de trabajar hasta jubilar Si hay algo más fuerte que mis tropiezos por la vida Son las crudas morales tras beber pa' amortiguar la caída Cambié mi soledad por su compañía Y ahora agradezco su ausencia porque eso es lo que me inspira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!